En la familia de su madre había problemas de trabajo. Nadie podía matar la familia de su madre. Y ella entró en la oración. Dice que en este problema yo soy la que va tan rápido. Ella dice que ella misma, ella misma. Ella quiere abrir los problemas. A lo mejor, el problema de la familia de su madre. Ella cree que el fútbol, que dice que la gente tenga piedras para hundirlas. Que merece. Que merece. Ella trató piedras. La ungiste. Ella dijo, esta piedra la voy a llevar a mi madre. Ella llevó la piedra a su madre. Ella se cagó. A su piedra a su mamá. Una semana después, su mamá en su trabajada. Que la piedra dio trabajo a la mamá. La piedra dio trabajo a la mamá. ¿Su mamá lo tiene aquí? ¿No lo tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? No, 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 no. La piedra la estuvo en línea de piedras. Dijiste, su mamá lo tiene. Yo tengo mi piedra. Y tenemos. Sí, sobra. ¿Y qué pasó? Y no solo la madre. ¿La madre? La madre empezó a trabajar. Sí, papá, y no solo eso, que la repanita de la madre cambia en el caramaca. Su madre y su tío trabajan, ya va a quedar ahora físico, papá. Por su oración, por su fe, ¿cómo te llamas? Tío, que escribe tu nombre único original. ¿Tú estudias? ¿Tú estudias? ¿Tú estudias? Te pido a ti, me pido. ¡Estar, no quiero! ¡Ale, cué, dale, cué, dale! Dile, despierta. ¡Dile, despierta! ¡Dile, despierta! ¡Va a salir acá en cuál es el país! ¡Ale, sí! ¿Ok? Te hace una mujer grande. ¡Luy, llé, llé! ¿Tú crees? ¡Mí! ¡Va a salir acá, vas a ocupar! ¿Ya trabajan los dos? ¡Luy, despierta! ¿Qué le pasa? Por ánimo, ella hace tú, ella explica que tenía una hermana en casa. Y tu hermana, la prima tuya, sobrinita, que estaba embarazada. Ahora, después del pacto, sobrinita muerto. Nueve después del pacto. Es cuando cogen al niño de dos semanas, se lo entregan a ella. Ahora, el niño también estaba en el estado crítico, no se sabía que podía sobrevivir. No se sabía que iba a vivir, ¿y qué pasó? Ella explica que cuando trajo al mismo oráculo, hasta el mismo oráculo se puso triste por el estado del niño. Porque el niño parecía un muerto, no tenía aspecto de un hijo. Ahora, en el mismo oráculo se puso triste que ella me hizo que matara usted, quiso o no le quiso, matara al padre. ¡Ey! 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 también lo que viene en este momento, mi fiebre se ha vuelto a poder ver su cuerpo. ¡Adiós! 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 ¡Mi fiebre! ¡Mi fiebre! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Acapa que el solide se ve! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Aleluya! ¿Dónde está el tiempo? ¿Dónde está el tiempo en el mejor? ¡Melo uno, el mercado del salario! ¡Ven a un mercado del salario! ¡Fresur, comparte, comparte! No, 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 no... De que no existen. De que no existen... me acordé que es lo que me dio a los amigos estudiantes y mucho tiempo me dolió, siempre que yo iba a hacer las oraciones un día desesperado me quedaba con un jurídico para conocer la canción y le dije adiós y es así, le voy a dar el día de abajo y le dije adiós para que hiciera lo mismo con él y le dije adiós para que hiciera lo mismo con él y le dije adiós y le dije adiós y le dije adiós y le dije adiós y qué pasó dónde está dónde se fue dónde siempre conozca de Martín ahora me da 2016 ¿Escar? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Ándole a Jesús, eh! ¡Dónde está! ¡Escar! 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 ¡También te has comprado un vehículo! ¡Te lo dedicó de los coches! ¡Te lo dedicó de los coches! ¡Te lo dedicó de los coches! ¡Te dio el coche que usa ¡Vamos! ¡Escar! ¡Si no aclapas el techo, el otro! ¡Ahora tienes salarios graves! ¡Y coches graves! ¡Bravo Jesús! ¡Bravo Jesús! ¡También te has comprado un pecho! ¡Explode Jesús! ¡Ahora tienes salarios graves! ¡Ahora tienes salarios graves! ¡Escar! ¡Hay salarios graves! ¡Vamos! ¡Escar! con la de la panza y el pueblo y la verdad que no soy tan dueña y quiero una canción. ¿A qué dice? No va a cantar los tres de mañana que dice, ¡Satan los cuerpos de la muerte! ¡Aleluya! 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 ¡Gan bien! ¡Te llamo a Jesús! ¡Aleluya! ¡Aquí hace el pueblo! ¡Rubre pueblo! Se sucede que esta mañana, hace un año y meses que compré un vehículo, el pueblo nunca ha pedido que lo llegue. Solo lo usé dos meses. De un año y tres meses a cuatro, el coche ha estado de taller en taller, hasta lo saqué y lo puse en mi casa que dije que ese coche no vuelve a salir y tiemblamos a invertirlo en ese coche. Pasó dos meses y mi hermano vino a jugar ese coche, lo llevó. La noche del viernes, cuando salí del público, el coche ya estaba paratado en el barrio y con el vino. Esta noche he salido con el coche para ir probándolo. Cuando le va, pues esa mañana, para volver a tomar el coche y venir al vino, arranco el coche, casi ni siquiera he dado tres pasos. El coche se ha explotado con un huevo, un huevo fuerte, que solo Dios sabe cómo no he podido sacar esos testos. Y por ser de fuerza, que estaban dentro del coche conmigo. He bajado, he empezado a quemar, he bajado en el coche, solo he dicho que eso. Solo tú puedes apagar ese huevo, me sale despidiendo. Porque yo aquí he levantado con un propósito a Dios, que debo estar en la presencia de mi padre, esta mañana. Quiere decir que todos muertos esta mañana. Esta mañana. Yo no me voy a fracasar porque tú has venido a quemar el coche. No salgo de aquí a junto, hablando aquí, dejando ese coche, entendiéndose. Sé que estoy en contra de ellos, pero me da igual. Ministra de la iglesia, dejando el coche, te clama. Como papá siempre dice aquí que cuando el diablo te quiera una puerta, Dios te hace otra. Este, cuando el diablo viene a quemar mi coche, es cuando Dios me da otro coche. Porque el diablo viene a quemar mi coche, es cuando el diablo viene a quemar mi coche. ¡No! 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 Este ya no es mi coche. Yo tenía la idea de que si lo exista de la iglesia no lo iba a tener. Como Dios ha hecho lo que tenía que hacer con este coche, pero ha sacado de mis hermanos para no... ¡No! ¡Sí! ¡Sure! ¡Ahora tiene, tiene una! ¡Tengo otra! ¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Gracias!